Hola, soy Javi. Hoy vamos a hacer un experimento con un huevo, de manera que lo vamos a dejar blandito y que bote. Este huevo, pues, la cálcarra está dura y eso es porque contiene calcio, igual que nuestros huesos. Si a nuestro hueso le quitas el calcio, pues se quedan blanditos y gomosos. Probemos con el huevo. Lo echamos en un recipiente. Si es estrecho mejor, porque así ahorra el vinagre. Echamos vinagre y el vinagre reacciona con el calcio de la cáscara del huevo. Entonces, si os fijáis, ya empiezan a aparecer algunas burbujas en la cáscara del huevo y el calcio empieza a retirarse. Este proceso dura unas doce horas por lo menos y a veces hay que cambiar el vinagre. Tenemos uno hecho, un coñet, que como veis, todavía salen burbujas. Salen una telilla negra y huele que apesta. Eso no lo podéis ver. Entonces, vacinamos el vinagre. Y aquí tenemos el huevo. Vamos a manchar mucho. Vamos a tener un papel. Está casi transparente. Si limpiáis lo que queda, está casi casi transparente. Hay algunas zonas que todavía están duras porque se han quedado flotando y el vinagre no las ha cubierto bien. Pero el resto, fíjate por aquí, casi se ve, bueno, casi no, se ve la yegua. Y ahora mirad cómo vota. Podéis pensar que el huevo es un huevo duro, pero no, es crudo, queda crudo por dentro. Lo único que hemos hecho es retirar el calcio. Lo voy a romper aquí para que veáis que el huevo estaba crudo. Si queréis hacer experimentos un poquito más duros, coger un hueso de pollo, lo metéis en vinagre, lo dejáis unos cuantos días, le vais cambiando el vinagre, hasta que pierda todo el calcio y se quede con una consistencia gomosa y vais a poder doblarlo como si fuera de agua. El hecho de que no se nos fije el calcio nos hace que los huesos sean más flexibles pero menos rígidos. Sabéis que es típico de los niños pequeños que se caigan y no se arropan los huesos. Por eso, en el caso de las personas mayores, la fijación del calcio es mala, ya no tienen esas estructuras tan elásticas que tienen los niños y se vuelven quebradizas también. Gracias por ver el video.